Hola, ¿qué tal vagos? El día de hoy nuevamente nos encontramos en el Estado de México, en el municipio de Texcoco y vamos a ver un poco del Festival de las Almas que se realiza aquí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. El día de hoy nuevamente nos encontramos en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario presenta el Festival de las Almas de Oriente, donde los mexiquenses podrán disfrutar de actividades como presentaciones de libro, conferencias, conciertos, danza, teatro, ofrendas, talleres, exposiciones y entre otras actividades más. Son más de 35 elencos y 40 artesanos que tienen como prioridad enaltecer las tradiciones del Día de Muertos, así como ofrecer una gran diversidad de expresiones artísticas con talento local, nacional e internacional, lo cual fortalece el sentido de identidad, uno de los objetivos del Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Cultura Estatal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que la plaza es un vestido Hay una mala despedida Porque ya te va a cruzar Guatabaya, guatabaya Tú no se ve de tu vuelo Quiero cober tu pitaya Yo soy loco y más canelo Ay, buena idea, buena nueva Cuanto mágica dorada Quiero perderte contigo Hasta después de la camada Vuela, vuela, vuela Como yo volaba Cuantos me llevaban preso A ver, ¿sabes cuánto me hizo me llevaba? ¡Arrígate, estoco! Vuela, vuela, vuela Uy, como yo volaba Cuantos me llevaban preso Cuantos presos me llevaban Vuela, vuela, vuela Como yo volaba Cuantos me llevaban preso Cuantos presos me llevaban Cielo, ese amor que me prometas No se convierte en promesas de lo que nunca he sentido Que yo nunca había vivido una pasión como esta Que yo nunca lo sentía Ay, señora, mi vecina Deja ya de sollozar Deja ya de sollozar Ay, señora, mi vecina Ay, señora, mi vecina Deja ya de sollozar Deja ya de sollozar Ay, señora, mi vecina ¿Cómo no voy a llorar? Si se me ha muerto la gallina Se me ha muerto la gallina La que estaba ahí de tu corral Corre, muchacho Corre, caballo Que la gallina Que la gallina Busca su rayo Descuida, Coco Tú eres mi mejor amigo Y con o sin color Yo te quiero Y voy a encontrar la manera De que regreses al pueblo Y te quedes ahí para siempre Adiós, Coco Adiós, machete Allí, allí ¡Listo! ¡Guau! ¡Amigo! ¡Quedaste impresionante! Ahora sí, ni don Carmelo Podrá decir Que tú no eres un alebrije Que porque no sé qué Que porque estás pálido Que porque estás ojón Coco ¿Qué? Coco, ven para acá Ahorita Y Coco, la última vez Que te pusiste así Vamos en el kinder Hoy no tienes que contarlo Ven para acá Ya voy ¡Ay, alebrije necio! Es que me da miedo Es que me da miedo No, que vengas No, no, ahora ¡Auch! 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 ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Te lo dije! ¡Ahora eres otro Coco! ¡Coco! ¡Ay, Coco! ¡Andas con todo! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah, ah, ah! Mira Te vas a poner ¡Ay! Atrás de aquí ¿De ahí? Ajá ¿Seguro? ¡Ay, muy seguro! Yo soy muy inteligentioso Yo soy muy inteligentioso Oye, papá ¿Cómo se llama ese alebrije que me vas a presentar? ¡Ay, no! ¿Qué cosa? ¡El alebrije que me vas a presentar! ¡Ah! Me dijo que sí ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! ¡Sí! Me dijo que se llamaba ¡Hocorion! ¿Hocorion qué? ¡No, no, no, no! De nuestros muertos ¡No, no, no! ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nunca! 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 Este festival se realiza cada año y lo realizan en Valle de Bravo y en el Centro Cultural Mexiquense de Texcoco. Ay y de encimosa, ay de paño, de encarapando. Y ya usted, mami lo dijo con ti, porque a la de aquí a mi ni me man, ni me. Yo lo digo con ti para que estoy deslizando. Que no digas de encimosa. No digas nada. Nada, nada. No, no se ve. Mira, lo que quiero decirle es que… ¡¿Qué?! Y sabe que es nomás de que... ...tretarunga, y sabe lo que te conviene. Ah si, o mira José, lo que yo creo, es que deberías amarrarte viendo a tu evito y decirle a alguien de la invita a Zabaira cuando así no sientes, para que me encuentren ahí a la audición de la verdad haciendo como que no ve y me encuentren reclamando porque no hayan su contigo y 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